Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo directo de Juego de las Cabras Yo soy la cabra mago Yo soy la cabra super saiyas No, la cabra bruga No, como le llaman a algunos, la cabra peluquín ¿Qué le parece? Mmm, super saiyas No le hagas el jameja He visto el jameja Adiós El pistol, será mío No Si Bien, el pistol es mío Eres super loco Venga, fuera Fuera, gente de mi Lojo Me voy a la tensa ¿Cómo? Pues el mío puede llenar todo el juego El mío llena todo Todo El sitio Más cosas todo el mío Ni hablar Mucha contralesina Ay, no me quedo Ay, el baile Le la muestro Adiós ¿Qué has hecho tío? No, 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 no Venga, tú eres el que me quedas ¿Qué me quedas? Te esperas Te hagas ¿Qué hablas? Ahora Si, esta es donde es la piscina No te vas tío No No te voy a dejar el install nunca Que malo eres en dispararme con el install El install que me he comido Me voy a mi nave Me voy a la nave donde está la cabra La cabra La cabra La cabra No No Oh, me estoy lleno Has tenido mucha suerte, amigo No No Otra vez Otra vez Me voy a la nave donde está la cabra Cobras la silla No 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 ¿Dónde se ha ido? Me he ido ¿Dónde se ha ido, amigo? De momento yo me he alejado de tu Nunca te voy a devolver el install a Dios Hola señores Toma 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 eso Por más rato ni mal Muy mal Digo más rato que hablan muy mal No Me he dado agua Ayuda Ayuda ¿Por qué no apretaste el A para volar? ¿Dónde estás, tío? Ah, lo he hecho No te No entiendo por qué No entiendo por qué ¿Por qué? Ven, ven, ven Yo tengo una pelota en ti A ver, espérate, a ver si te puedo fijar No está No, no, no No, no No, no No, no No, no Ponetele Las cabezas No No, pero eso no es pésalo Es que No estaba de cosquillas No estaba de cosquillas No estaba de cosquillas Es que Me he comido el install Ah, ¿eh? No, no No, no Mira, hay que meter aquí Mira, eh ¡Oh! Voy a meter ahí dentro ¡Qué malo! Una vez me metí ¡Oh! ¿Lo has visto? Tickle Crab ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡No! Yo me voy ¿Qué os parece, amiguitos? ¿Os está gustando este gameplay? ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Mira! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Ehh! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Ah! Pues me largo, tú te quedas, pero yo me largo Me largo también Soy Goku, chaval, puedo volar Aquí es Aquí es donde Podemos desbloquear Aquí es donde Podemos desbloquear La cabra Tornado Soy Goku, tío No has entendido aún que soy Goku Tienes de derrotarme Donde hay explosiones Puedes que aparezca yo Espera, amiguito, está haciendo locura Vale, voy a por Voy a tirarme Malta locura Derrotó los huevos Y llega a dónde Allí Hasta Allí El mío llena Todo de fuego El mío llena todo de fuego Y allí 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 Capací Y me tumbo Y echo lo de dormir Con el Ves Ves Lo ves Es una cara ¿Qué? Es una cabra No le disparas No le mandes a volar a la cabra No le mandes a volar a la cabra No le mandes a volar a la cabra Y ahora voy a llenar No, 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 no Mira cómo las patillas Miren, 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 miren Ahora voy a llenar Todo el huevo Estoy ardeando No, 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 no Ha caído un meteorito Y está cayendo aún más meteorito Está bien, como... Gracias, como superhéroe tengo que... Me comí el cristal y no te lo voy a devolver ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fedia! ¡Ni voy a pagar! ¡No voy a pagar! ¿Qué? Yo me voy, pero tú te quedas, amigo ¿Aseguro? Sí ¿Por qué me he caído? Ahora estoy soñando Y cuando suba Me tiraré como un loco Sí ¡Ajá! ¡He colocado fuego! Estoy escalando, amigo ¿Qué? ¿Has llegado hasta dónde estoy yo? ¿Estás aquí? Bueno, llego Ya está ahí No, perdón Amiguita, a ver si puedo entrar ¿Puedo? ¡Corre! 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 ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué te has tirado? Voy a llenar toda la feria ¡Lo fuego! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Super Saiyan Devil! ¡Súper Saiyan Devil! ¡Era super Neville! ¡Y nunca me voy a irle este mundo! ¿Dónde estás? ¡Tú! ¡Tú! ¡Está aquí! Ahora te va a aplastar ¿Por qué? ¿Cómo va a aplastar? Así, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me aburrí! ¡Adiós, amiguita! ¡Ahí te quedas! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ahora, ahora! ¡Oh! Vaya ¡Cálcula mal! ¿Molaría? ¿Molaría? ¿Molaría tuvear tiburones, no? ¿Sabes si hay tiburones o no? ¡No! ¡Venga, dices! ¿Y tú qué haces? ¡Mira, mira, mira! ¡Yo me he enganchado! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está jugando una máquina! ¡Pásala, ya! ¡Qué loco! ¡Ya! ¡Me he agarrado, amigo! ¡Ah! 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 ¡Nunca me voy a soltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás atropellada! ¡Nunca me voy a soltar! ¡Súper Saiyan, mi vecío! ¡Nunca me voy a soltar! 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 vamos a ir acabando este directo es mejor hacer directos de 15 minutitos o así hacer muchos de 15 minutitos que uno muy largo que si no la gente se aburre así podemos hacer más variados el próximo directo dejemos otra tabla yo cogeré la misma voy a cambiarle vamos a ver si voy a poder traspasar alejame uno mira se han ido separando los coches ni los veo o si mira hasta ahí me gustaría parar un coche pero no se puede ¿por qué? que no que no dice, que lo dice no es tengo una guía ¿por qué no vamos a la cabla Slenderman? ¿por qué no vamos a la ¿por qué no? ¿por qué no vamos por la cabla Slenderman? yo voy venga vamos y ya está acabamos el directo ¿vale HectorCraft? vale amiguitos ¿qué os está apareciendo? ¿os está gustando este gameplay? wey habla Slenderman voy a por ti a ver la verdad es que el juego este bueno es un juego para hacer locuras ¿no HectorCraft? para hacer el loco para hacer cabra básicamente por eso son más simuladores de cabra porque es para hacer cabra y yo también hago el cabra lo que no que es donde la piscina aquí ya voy ¿ves el juego? no que yo tengo ah sí venga ¿por qué tienes un juego que va? para hacer explosiones no no espera que le hago un estroque espera que le hago un estroque no ah pues sí este no este no no este no cabezazo no cabezazo 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 destruyamos este bicho le estoy haciendo explosiones yo estoy comiendo para que no no volverás a hacer daño a nadie ah que me estás quemando ¿por qué me estás quemando a mí tío? déjame pues te estaba acercando la explosión muere Slenderman creo que ya hemos acabado con esto ¿eh? oye aquí no había para conseguir la cabra Minecraft o así así ¡el bloque! ¿como era eso? ¿como era eso? un bloque ¿como era esto aquí? me caches ¿y yo qué? no voysk mire 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 bueno amiguitos espero que os haya gustado directo adiós me voy voy a construir si os ha gustado seguirnos dejar vuestros comentarios estamos en twitter estamos en twitter estamos en youtube estamos estamos en estamos en manon lo que dices loki 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 total este turno pues eso si nos veis en youtube a me gusta y si os gusta seguir nuestro canal y en twitch igual pues seguirnos y bueno y también estamos en japonés y en chinorris yo estoy haciendo un sitio donde nunca me pongo las pillas pues nada hasta luego amiguitos nos vemos adiós adiós despídete amiguitos adiós adiós adiós